Puertas. 47 en total. El mismo número de puertas que personas fueron asesinadas por violencia machista en el pasado año. Y para cada una de las puertas, un artista que las ha vestido con su sentir y su creatividad. Una iniciativa sobre la que nos habla John Martija, periodista y miembro de la agencia Dimensión. La idea surge desde la propia agencia Dimensión, que tiene un laboratorio de innovación social que se llama Rethink, en el que desarrollamos proyectos que no tienen nada que ver con la publicidad, objetivos sociales, el poder remover conciencias. Y desde luego la problematización política en torno a la violencia machista era algo que nos tenía muy preocupados. Con cada puerta, un terrible golpe. Un hombre propio que en ocasiones pueden ser dos. Como es la historia que le tocó tratar a la pintora y muralista Menónica Bergmaisteis. Si no mató, no solamente a la mujer en cuestión, sino a su madre, a la madre de la mujer, a su suegra, pues me trastocó muchísimo porque, aparte de la violencia del suceso, dejó a dos niños sin madre y sin abuela en un golpe. En otras ocasiones, la violencia machista ha golpeado directamente a los hijos, como sucedió en El Ejido, donde el pequeño Andrey, de tan solo nueve años, fue asesinado por su padre. Diego Vesné nos describe qué ha querido reflejar en La Puerta del Niño. La Puerta es un poco una representación de los dibujos que se quedaron por hacer, los dibujos que todos los niños pueden, que en situaciones similes a la Andrey dejan de hacer o se quedan por dibujar. Y de alguna manera la puerta es una especie de camino en la que en la parte inferior de la puerta se ven dibujos de niños de edades generalmente más menores, más pequeños, con menos edad. Y a medida que van creciendo, pues los dibujos van cogiendo un poco el estilo de los dibujos de niños de más años. Y en la parte superior ya son dibujos de alguien de nueve años. Entonces para esto me basé un poco en los dibujos que tenía de mis hijas, que son dos niñas de cinco y nueve años. Y al final me quedaba bastante, o sea, me ayudó bastante a la hora de crearlo. Una violencia machista que no cesa y que durante mucho tiempo ha estado soterrada en un rincón mudo. Metáforas que emplea a la hora de realizar su puerta Naira Palacios. Una puerta con el nombre propio de María José Payares, de 67 años. María José murió asesinada a martillazos en Madrid. Su cuerpo apareció en el pantano del Arenoso, en Montoro, Córdoba, a 400 kilómetros de su domicilio. Y a la hora de intervenir la puerta me centré sobre todo en el final de la vida de María José. En este caso fue su marido quien la asesinó y bueno, la tiró al mar. Entonces es esto lo que cogí como herramienta o como concepto de trabajo. La idea del mar y de cómo muchas veces todas las vergüenzas o muchas de las vergüenzas de la sociedad acaban en el mar, ¿no? Todo lo que no queremos sean inmigrantes, plásticos o diferentes vergüenzas como en este caso la violencia machista, pues las, no sé, que les damos un poco la esquina y bueno, en este caso hice como esa metáfora de tirarlas al mar, ¿no? Vergüenzas como la violencia machista que poco a poco se desnudan y quedan expuestas al conjunto de la sociedad. Golpes que cada vez obtienen una mayor respuesta como simboliza la puerta de Verónica Permeister. Son siluetas de mujeres entrelazadas como si fuera una cadena, ¿no? Una cadena de mujeres infinita que, bueno, pues que planta cara, ¿no? Y que dice que ya basta. Luego también en la puerta, pues que está ilustrado, pues la familia, las dos mujeres y los dos niños, una niña y un niño, pues que son los protagonistas, ¿no? De esta tremenda situación y luego, digamos, en la puerta se ve también la luna, ¿no? Pues que también tengo la sensación de que como que esto es como una marea, ¿no? Esa violencia que es como que cada, como las olas que vienen a la playa, ¿no? Que nunca acaban, ¿no? Siempre viene otra, o sea, matan a una y luego la semana a otra o igual dos días seguidos, luego al mes siguiente también y como que hay que parar esa marea y entonces está la luna ahí como potencia femenina para decir que ya basta, que vamos a cambiar la marea y que ya no va a haber más violencia contra las mujeres, ¿no? Debería haber. El arte para canalizar sentimientos, reflejar realidades y concienciar con el fin de cambiar las cosas. Creo que el arte es una forma diferente o nos da, es una herramienta diferente que tenemos para contar las cosas. Se escribe mucho, se habla mucho y quizá el arte es una forma en todas sus disciplinas, ¿no? Me da igual si es visual o sonoro o de performance, ¿no? Pero sí que es una herramienta que nos da la capacidad de contar historias de otra forma y quizá esta otra forma llegue de manera diferente a las personas que miran. Entonces siempre he pensado que el arte tiene que ir ligado a la sociedad y que de hecho es una de las claves, el arte, la creatividad o la cultura en general, la educación también, una de las claves para salvar el mundo. En realidad queda muy así, pero es que lo pienso de verdad. Puertas. Una exposición que puedes ver hasta el próximo 31 de marzo en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera, de Donostia. ¿Y después? La exposición tiene ese espíritu ignorante, aunque todavía no hemos cerrado ninguna otra fecha fuera de lo que ha sido San Sebastián, que realmente ha tenido una acogida muy buena y hemos contado con el apoyo de Tabacalera, de la Real Sociedad, que fue el primer lugar donde se exhibieron las puertas en el estadio de Anoeta en un partido de fútbol, que fue algo también muy llamativo. También contamos con el apoyo del Ayuntamiento de San Sebastián o la Diputación Foral de Gipuzcoa, pero claro, esta es una problemática global y al circunscribirnos al Estado, a España, con esas 47 muertes, con esos 47 crímenes machistas, nuestro objetivo es que llegue a cuantas más ciudades mejor. En ese sentido estamos abiertos a dar todo tipo de facilidades para que cualquier asociación, fundación e institución pueda llevar a sus ciudades la exposición. En la web del proyecto puertas.art se puede ver toda la información al respecto y para contactar con nosotros, pues a través del mail info arroba puertas.art. Puertas. Una exposición de carácter itinerante que pretende recorrer todos los rincones para hacernos reflexionar y que la violencia machista sea, por fin, un triste recuerdo. Un recuerdo que, eso sí, no podemos olvidar de nuestra memoria colectiva. Para el Café de la Lluvia, Javier Fernández y que la violencia machista sea, por fin, un truco. Un recuerdo de la Lluvia, Javier Fernández y que la violencia machista sea, por fin, un recuerdo y que la violencia se ha una violencia machista. Por fin, una violencia machista, por fin, un recuerdo y que la violencia se ha una violencia machista. Arroba puertas. Arroba puertas. Pero, ¿qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.